Bueno, aquí estoy, después de un gran esfuerzo escalando una vertiente muy empinada, donde los 50 trillones de células, independientemente inteligentes de nuestro cuerpo, combinan sus inteligencias, sus habilidades, sus capacidades en forma conjunta, en unicidad, sin discordia, porque el peligro es tal que todas están en peligro de supervivencia. Un accidente fortuito por un error que siempre estamos propensos, pero si estamos en unicidad, sintiéndonos uno con la naturaleza, con el apo, que es en sí mismo una gran estructura, así como muchas otras que rodean este lugar. Cada piedra, cada planta, cada molécula, cada átomo, que es independientemente inteligente y todos combinan para crear la vida en este planeta, en combinación con energía solar y cósmica, en toda una unicidad. Por eso es necesario salir de ese mundo artificial que ha creado la sociedad para darnos una falsa seguridad, porque en realidad nosotros vivimos de la naturaleza, del aire, del agua, de los alimentos. No hay nada que no salga de la naturaleza, a menos que sean los alimentos procesados, las bebidas sintetizadas, todos los productos que con propaganda mentirosa nos ofrecen las empresas que aniquilan el medio ambiente con productos tóxicos y también destruyendo la vida nuestra y con agroquímicos, la tierra y todo lo que existe en ella. A estas alturas es necesario identificar qué papel juega el ego en nosotros, la identidad con que nos representamos ante los demás, la imagen que queremos proyectar en la sociedad, en las mentes de otros individuos. Queremos llamar la atención, la atención es buena energía cuando es creativamente llamada, pero el sentido de importancia es una falsa manifestación de la personalidad para buscar atención en forma fraudulenta y no legítimamente como sería en creatividad, aportando a la sociedad, influenciando creativa y positivamente en forma beneficiosa para la comunidad. En estos lares, solo como el conde que surca los cielos no hay a quien impresionar, a menos que sea uno mismo con falsas ilusiones, imaginaciones fantasiosas. En realidad, el ego cuyo asiento está en la mente, en una creación artificial que es útil para hacer ciertas elecciones, preveyendo lugares por donde pasar, dirigiendo la atención hacia los elementos naturales. El agua, en este punto, donde estoy en este momento, funciona estéreo. Estoy en un silón entre dos vertientes de agua que bajan ruidosamente, hablando, cantando, mientras van con estructuras energéticas que han cargado las nieves de las estrellas, donde han permanecido largo tiempo recibiendo radiaciones cósmicas. La hora es agua bendita, llena de vida, llena de memoria, que simbióticamente hace vibrar también las moléculas de agua que tenemos adentro, librándonos de memorias innecesarias que dolorosamente cargamos en nuestros sufrimientos, librándonos, tal como hacen los yoguis, que viven en la montaña solitaria y sin las necesidades supérfluas, que brinda la sociedad artificial con falsas promesas de abundancia, seguridad y satisfacción. Somos naturaleza, de la naturaleza hemos salido, de la naturaleza vivimos y a la naturaleza volveremos. Llámese naturaleza a todo lo viviente en la tierra como en todo el cosmos. Todo funciona en unicidad. Todo es solo uno. No hay Dios y hombre. Solo existe Dios. Y eso también es el hombre. Y eso es la ley natural en Dharma, que rige la existencia desde el nivel interatómico hasta todo el cosmos. En una sola canción, el sonido de las esferas. Hermano, hermanita, no sabes cuánta gente anda recorriendo estos páramos remotos. No me imaginaba la cantidad de jóvenes que buscan la maravilla de los Andes páramos remotos. Ojalá pudieran sincronizarse simbióticamente con esta energía, con esta vibración. Desgraciadamente muchos andan conversando sus asuntos personales que traen de la ciudad y no se sintonizan armónicamente en la vibración con la naturaleza, perdiendo una valiosa oportunidad que solo en silencio. La única palabra que necesitas pronunciar es amor. Pronuncia esa palabra y ve el poder que tiene. El poder que tiene la palabra amor. Cada vez que pronuncio amor, mi punto de vista, mi horizonte de la existencia varía. Mágicamente, la palabra amor te mete en otro mundo. Te introduce en un misterio. Un misterio de la atracción que permite la existencia. Pronuncia la palabra amor y beneficiate del poder. Porque las palabras tienen poder. Por eso ten cuidado con lo que dices. No pronuncies palabras innecesarias. Ni mentalmente. Porque el reino del ego está en la mente y no es realidad. A menos que quieras sufrir la prisión demoníaca. Vale volar. Silencia tu mente y permítete percibir el cosmos que vibra dentro de ti. Fiedras que hablan. Que dicen, no te apoyes aquí, que estoy suelta. O, apóyate con cuidado. O, apóyate con confianza. La tierra, el agua, el agua, todo habla. Y con respeto y con cariño te aproximas. Cuantos han muerto o sufrido graves accidentes. Por estar en la mente, en el ego, creyendo que están conquistando la naturaleza. Conquistarte a ti mismo. Solo puedes conquistar tu propia mente. Nuestro yo. Falso. El Caín mentiroso. No mires el ego de los demás. Porque entonces, tu ego se activa. Solo puedes ver el ego de los demás. Si activas en el lado de tu mente, que manifiesta tu ego. Es una vibración aparte. Una energía negativa. Lo que otros imaginan y les pasa por la mente respecto a ti, a ellos mismos, al mundo y a la sociedad y los demás en general, son sus pautas. Son sus sufrimientos. Son sus traumas. Necesidad de limpiar, de sanar. Mira con compasión. Sin tratar de competir. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Todo eso te confunde. Necesitas apreciar la realidad, la conciencia cósmica, lo que existe de verdad y alejarte de las ilusiones, fantasías inútiles. Trátate bien. Habla con tu cuerpo. Pregúntale. Dile. Cada parte del cuerpo tiene una función, una energía disponible. Si, por ejemplo, te duele el tobillo izquierdo, bueno, los tobillos son conexiones con la tierra. La energía del tobillo izquierdo está relacionada con la energía femenina. Si estás muy en la mente, en la energía masculina, y vas caminando, bloqueando la conexión con la pachamama, con la tierra, que es energía femenina, entonces esa puede ser una razón. Péstale atención y concéntrate en la energía femenina, de tal manera que fluya la energía femenina por dicho tobillo. Puedes ver las funciones de otras articulaciones en el video anterior. Puedes también ver en un video anterior en este canal, donde se explica el significado de los Nahuales y los números según la cosmovisión maya. Y así, cada parte del cuerpo, las caderas, es posible que te comiencen a doler, pues si le has hecho trabajar pueden estar reclamando algo de atención. Tal vez, saliendo del camino trillado, pedregoso, con excrementos de caballo, y trillado por todo el mundo, tal vez te convenga salir y caminar por el pasto. No será tan homogéneo, quien sabe, tendrás que ingeniártelas con las desigualdades del terreno, pero esa distracción puede ser agradable para tus caderas. Pregúntale a tu cuerpo, háblale a tu cuerpo. Todo está con vida, todas las plantas, todas las piedras. Puede ser que haya una piedra por ahí, que te está esperando millones de años, para que la toques o la pices, para que le ayudes en su evolución, hacia la iluminación, con tu energía. Hay muchas piedras que llaman nuestra atención, porque tienen energía, de acuerdo a los minerales que las componen. El cobre es muy usado por la energía que tiene para ollas, satenes y otros utensilios de cocina, en vez de aluminio, que es tóxico. Entonces, cada piedra tiene una energía diferente, que te puede ayudar en el momento que la necesites, con solo observarla atentamente, con una atención respetuosa y cariñosa. No con la atención que esperabas de tu mamá, para tomar de su pecho la leche, y cuyas reminiscencias aún quedan por la que buscas atención. Aquí se acerca un pajarillo, un pajarillo curioso, que dice, ¿Quién es este ser extraño, que nos visita, en estos parajes solitarios? Déjame ver quién es, déjame investigarlo. Vamos a ver si se deja tomar una foto. Ahí estás, a escasos 5 metros. Muestra, muéstrate, a ver, quédate quieto. Uf, estás muy cerca. A los animales les gustan los humanos. No sé por qué, nosotros les hacemos tanto daño, como comerlos y explotarlos, tratándolos de estiabar. Nosotros los seres humanos no somos cualquier cosa, como nos ha enseñado esta civilización moderna de manipulación, control y poder de algunos, para manipular y explotar a la mayoría. No somos simplemente animales racionales. Los seres humanos somos seres supernaturales, no sobrenaturales, porque no estamos fuera ni encima de la naturaleza, sino que somos la crema innata de la creación natural, cosmológica. Podemos utilizar innumerables poderes, así que hagamos uso de ellos. Las cosmovisiones ancestrales, no importa su procedencia, si la andina, la maya, hindú, todas son diferentes puntos de vista del mismo cosmos. Porque el cosmos es uno. La visión, el punto de vista, varía. De dónde veas y de dónde los mires. Aunque aparentemente en momentos puedan ser contradictorias, es porque hay que entenderlas. Y ya estamos entendiendo puramente del aspecto intelectual. Tenemos que verlo con mayor profundidad. Es una gran época para estar vivos, especialmente por la tecnología, las comunicaciones, el transporte, especialmente internet, donde podemos averiguar todo tipo de información. También tiene su lado malo, la publicidad, el consumismo chatarra, la manipulación de masas a través de la propaganda. En fin, pero ya depende de cada uno qué es lo que vamos a buscar. Los buscadores de la verdad antes tenían que recorrer grandes distancias, con grandes dificultades, para encontrar centros de enseñanza. Hoy en día solo tienes que viajar por internet y encontrar aquello que resuena con tu esencia y tomar aquello solamente aquello que crees que te puede beneficiar. Y crear tu propio sistema de aprendizaje en reglas externas, tal como los yoguis alejados en cavernas y buscan la verdad interna, que luego salen y les ponen al mundo. Así nosotros también podemos buscar la verdad interna, que nosotros estamos compuestos de la misma materia y energía del cosmos. Así que en vez de buscar la verdad externamente, de las opiniones de los demás, podemos buscarla internamente. Y en vez de estar recopilando las opiniones de otros, como en el sistema escolar educativo, del sistema obligatorio de enseñanza y educación, te obligan a memorizar opiniones de otros y luego tienes que vomitarlas en un papel y olvidarte. Porque así como la sabiduría existe en el cosmos, en la naturaleza, en nosotros, existe la abundancia que nos permite acceder a todo lo que deseamos. También existe lo que llaman en la India Kali, la destructora, la destructora de todo lo que ya no sirve. Todo lo que ya no sirve tiene que ser destruido porque no sería vida, no habría sitio para vivir. Así que la naturaleza, las leyes naturales, ofician la destrucción. Y hay que aprovechar también viendo lo positivo que hay en ella, de que incluye la destrucción de todo lo que ya no sirve en nosotros. Todo eso nos interrumpe el avance hacia el conocimiento de la esencia verdadera del universo. Y el desarrollo de nuestras facultades. Así que acá, solo en mi carpita, en medio de los apos, en medio de las corrientes de agua, que resuenan en ambos lados de mi cabeza, Puedo conectarme con la naturaleza, la existencia, la realidad consciente y prestando atención a las aguas, a las montañas, al pasto, a la tierra, a las estrellas, al sol, a las piedras, a los árboles, a las flores, a los animales, a cada cosa. Porque la atención es la llave de la comprensión. Y presto atención con todo mi ser, con cada célula, molécula y átomo vibrante. Al agua que baja de la montaña, entonces la energía de esta impregna el ser y el agua que hay en mí comienza a resonar. Limpiar todas las memorias angustiantes que se han impregnado durante el recorrido de la vida. Y la aculturización, la domesticación, la disciplina que se impone sobre nosotros, para supuestamente hacernos personas exitosas en esta sociedad. Y supuestamente nos brinda seguridad y satisfacción de toda necesidad y deseo. Pero eso es una mentira promovida por intereses ajenos.